Este video fue extraído de un stream semanal Ir a los streams es de gran ayuda para seguir apoyando este tipo de contenido Dejando un like, suscribiéndote y comentando ayudas al crecimiento de este canal Les tengo sorpresa, especial 104 gamines siguiéndonos acá, 104 suscriptores pejelagartos Sorpresa, encontré otra carpeta Y en esa carpeta habían otros, eran como unos instagrams O bueno, eran como unos videos cortititos para subir para instagram Vamos a hacer repasar ¡Alto ahí compañero! ¡Toma! Esta fue la parte, listo, seguimos con esta, esta fue la parte ¡Ah! 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 ¡No te da vergüenza por no ser una estupidez de tan viejo! ¡No perro! ¡Quieto ahí! ¡Ah! ¡Ay perro! ¡Ay! Bueno ahí fue donde quedamos la madre, el cringe total perro ¡Cállense! ¿Cómo que el banano de Tato? ¡Respeten desgraciados! Yo nunca he dicho ese tipo de cosas Bueno, seguimos con este Tras fondo de la historia Se estaba grabando un videoblog Del video principal de los retos que se hizo Pues con el equipo del Real Team Ya vimos la primera parte Acá está, en la descripción se las estaré dejando Por si la quieren ver Comenzamos caminando en la calle Comprando cosas Nos echaron de un supermercado Estábamos buscando chile Acá fuimos a otro sub Acá fuimos a una tienda de frutas A ver si vendían chile Vamos a, estamos recordando escenas Recordando escenas, loco A ver Bueno, recordando hermosas escenas y momentos mágicos Recuerdo que después fuimos a otro supermercado Yo esto no lo he visto Para que después digan Douglas, esto y lo otro No, como tal no lo he visto Recuerdo algunas cosas que grabamos No del todo Esto fue hace cuatro años Eh, ¿qué me acuerdo? Fuimos a otro supermercado Ahí sí compramos algunas cosas Eh, el resto del video no lo preparamos Porque ya después fue como que se grabó Y ya después grabé y fue el final Listo Eh, seguimos viendo la secuencia del video Y al final los Instagram Otra cosa Ayer alguien está diciendo Douglas, ¿qué porquería la grabaste? Loco, yo no sé grabar vlog Entonces, esto fue grabado muy en plan random La madre Fue en plan de agarré la cámara Tato me explicó tres cosas Y, loco, era la primera vez que agarraba una cámara Esta es GoPro Pues para grabar como tal Acá haciendo la típica toma de cliché Que hacen los YouTube Güey, mire esa porquería Ay, que me está yendo Estoy capaz como Parse, historia random Antes de comenzar Yo de ese supermercado me robé un carrito Güey, la madre Yo ya subí hasta una historia en Instagram con el carrito Yo fui, llevé Saqué las bolsas Y lo tuve como dos horas en la casa Y después fui y lo devolví Loco, no hagan eso ¿Cómo lo hacen? Ah, va así ¿Y qué? ¿Muestro los zapatos? Ahí quiero Atención, atención Atención Mira, subí 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 Casi me hace caer Güey, la madre Recién recalentado ¿Mucharon eso, parce? Tato es un... Uy, Tato desgraciado, parce Este loco casi Casi tumba el carrito Mira, subí La muchacha dijo como que hay pan recién caliente Y escuchen lo que dice Tato Recién horneadito Escuchen lo que dice Tato Uy Recién recalentado Güey Ni a cinco metros Ni a cinco metros de la señora Y al desgraciado le dice Recién recalentado La madre Recién recalentado Recién recalentado Loco Güey Mire, si nos echaban era merecido Loco, la madre Douglas, ¿te puedo dar un besito? Es que... No, la madre, loco ¿Cómo así? Respete Yo no puedo creer ¿Te puedo dar un abrazo? Esto fue en el 2018 Camilo no tenía novia, ¿verdad? Camilo no tenía novia, ¿verdad? No creo, ¿no? Recién recalentado No, güey Lo que pasa es que ella es una amiga Ella era una amiga de nosotros Ella era una muchacha Que ella era la que nos atendía Siempre que hacíamos a comprar cosas Ella es re buena Gente con nosotras Ay, no es molestando Yo sé que este... Esto fue 2018 Bueno, historia que no tiene que ver Tras fondo de la historia Este video se grabó en la tapa En la tapa donde le rompieron el corazón Güey, a este desgraciado le rompieron el corazón Y al desgraciado de Tato también, la madre Y Tato le dice fastidioso Güey, esto no es broma Esto no es mame Camilo es así Camilo es así Perro, Camilo a todo mundo lo abraza Le vale madre sea usted hombre, mujer, dinosaurio Camilo abraza a todo mundo Loco, Camilo es la persona más putas Parece un osito cariñosito, la madre Fuera de mame, fuera de juan Yo que lo conocí Perro, este loco Abraza al que sea en la calle, la madre Nosotros, pues yo sí soy más en plan Bien, ¿me entiendes? Pero sí me da como cosita No, este loco, este... Si usted le pide un abrazo A ese desgraciado se lo da a la madre Trabajar Esto sí no va a trabajar Le dice este desgraciado Yo esto no me lo acordaba Dios mío No somos amigos Déjela trabajar igual ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la madre! Está desgraciado Perro Y le dice está todo el atrabajador Pero esa muchacha era un amor, loco Yo siento que gracias a ella Fue que no nos echaron a policía Putas que dos... No, no El territorio de supermercado No nos lo llevamos una vez ¡Déjela trabajar igual! Y ella, y ella es el futuro amor de Douglas ¿Cierto? Verdad Verdad que yo iba a trabajar Y salir adelante Y íbamos a tener algo juntos Gracias Douglas ¡Gracias Douglas! ¡Gracias! ¿Saben cuál era el chiste? Que estos desgraciados me molestaban con ella No quiere... No quiere... No quiere Douglas No, ya tengo uno acá ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Ve viejo, anda vámonos ¿Por qué? ¡Hue la madre! Ya Douglas no tiene razón para venir a mercar acá Ella me cae... Güey, ella tenía novio... No, tenía esposo Tenía esposo Ese era el chiste La madre Engañando a... ¡Cómo esto fue hace cuatro años! ¡Mari ni siquiera había nacido! ¡Mari ni siquiera había llegado a este mundo! ¡Mari bien! Bueno, comenzamos Huevos, leche Huevos Uy, eso sí me acuerdo estos desgraciados Mujer que se atravesara Mujer que ellos me molestaban Perro, literal En plan de Douglas Douglas rechazado como siempre Güey, sí Güey, literal Perro Yo siento que una vez en Bogotá La otra vez en Bogotá Me rechazaron Y sí fue feísimo Porque la vieja Le dijo Sí a Camilo Y después yo me acerté Y le dije Y yo también Y me dijo No, usted no Perro ¿Qué rechazo tan hijo de su madre? Yo no me acuerdo Qué era lo que estábamos haciendo Camilo le pidió algo Como que el número de teléfono Un beso Yo no sé, la madre Como que le pido el número de teléfono Y la muchacha dijo Sí Y yo le dije Y yo también lo puedo Y a mí también me lo va a dar Y ella como que Uy, no, usted no ¡Esa dolió! ¡Esa dolió! La madre ¡Esa dolió! Toman el supermercado Que no nos van a echar Número dos Esperemos Esperemos ¿Cuál es la...? Lecha entera No, media Echa media Apártala Claro que sí Buenos días ¡Oh! Mira esta tecnología Papro ¿Qué es esa toma? Desgraciado ¿Qué es esa toma? Infeliz Esto es lo menos Esto se ve re turbio Güey, yo he visto Este tipo de videos En internet Otro Profesional Güey Si alguna mujer Quiere saber Cómo se siente Una toma épica ¡Dugla! Güey, yo Esto no es mentira Esto lo hacía Luisito Comunica ¿No? Te ponía la cámara En el supermercado Venga pa' acá Vamos a hacer una toma Ahí haga así Una toma así Loco Costumbre fea Que teníamos siempre Loco Costumbre fea Que teníamos siempre De aventarnos las cosas Estábamos en cualquier sitio Y nos aventábamos cualquier Ahí haga así Una toma así ¡Dugla! En serio Venga, te vas a agarrar Ahí creo que hicimos Una toma ahí En el carrito Haciendo como si No, no te gusto Güey, ustedes se ponen a pensar Que esto lo estamos haciendo En un supermercado Loco ¿Qué pensará la gente? Nosotros estábamos Haciendo esto En un supermercado Y la gente nos Mira tanto La cara de tanto La gente nos miraba Cuatro hombres Literalmente Y mercando Los cuatro A la madre No, pero antes Esto se va a volver No, no Párense como De fuera Para empoderar Listo Un rinconcito Yo no sé Si es una toma familiar Miren esta mamá Loco ¿Qué es esto? Ahora sí Vuelve a cuidar La empanada Güey, eso era Eso era Eso era hermoso La madre Vamos papita Yo ahora que me doy cuenta Leo Leo parece Leo parece mototaxista Con estas cosas largas Con estos guantes Loco Pare mototaxista Yo no me acuerdo ¿Para qué? Porque llevamos tanta arena Güey Miren la cara de Tato Tato está estresado Porque literal Teníamos que haber hecho Todo esto antes Mira la cara de Tato Mira la cara de Tato Todo amargado Loco Vamos a censurar Un canal En tres segundos Vamos a censurar Un canal La madre No es que es Maicena Perro Es literal Listo de grande Carela Venga acá Joder Ya no Ah ¿Casa los mazmelos? ¿Casa los mazmelos o con hielo? ¿Casa los mazmelos? Espere Ven la foto Ven la foto Ah El Choviboni Que contraseña No Douglas 0, 0, 0 Voy Venga acá Miren la foto Miren la foto Loco Fue la foto Que tengo Y la contraseña También No Cuatro veces Cero Animal Güey La cara de Douglas ¿Casa los mazmelos? Los mazmelos o con hielo Agua Marita Ya es bastante agua ¿Para qué? No Espere que no Tener Ahí estamos Haciendo la postura De la lista ¿Casa los mazmelos? Atención 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 ¿Casa los mazmelos? Un chico ¿Casa los mazmelos? Calla Mira Loco Yo nunca llegué a ver esto ¿Qué está haciendo? Esto es Camilo Esto es Camilo Con la cámara Pero no sé ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tكل Un chico Tije ¡Oh! TEN 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 Bueno, unos más melos ¿Con cuántas de estas? ¡Eh! ¡Comentario! En el video íbamos a hacer el reto del Shobby Bonnie, el de que uno se metió Unos más melos, pero loco, lo quité No lo grabamos, en serio se me hacía Tan estúpido, güey de la madre De todos los retos que yo había visto en internet Ese se me hacía rependejo ese reto, la verdad Entonces yo dije, no, ¿a qué vamos a meter Esa mamá? Y después no lo grabamos ese día Porque no eran 10 retos, eran 12 Y dos fueron los que sacamos ¿Con una? Si es el Shobby Bonnie, entonces solo sería Una persona Si es el Shobby Bonnie, entonces solo sería Una persona Porque ahí no se llenan la boca los tres Oh, que lo hagan dos ¿Para qué se llama los dinámicos? Si, ni la mierda Güey, me da risa Tato Tato viendo como que ¿Qué puta está haciendo con mi cámara, loco? Y estaba recién comprada, me acuerdo No lleva ni dos meses de haberla comprado Salí y se va y vuelve Tal cual, tres, tal cual, dos Güey, está Tato amargado Acá está riendo tan lindo Salí y se va y vuelve Tal cual, tres, tal cual, dos Lo que es la juventud, no Gente, la madre Toda esa madre Yo creí que ya estaba grabando ¿Qué se hizo Douglas? Justo se nos paró Pero no podemos grabar más en la tienda ¿Qué se hizo Douglas? Ah, creo que el vigilante Sí nos dijo Que no grabáramos tanto Pero bueno Acá fuimos a otra parte A comprar más cosas No me acuerdo ¿Qué fue lo que estábamos comprando? Venga, no estaba tan hecho mierda, ¿no? No estaba tan mal como ahorita Sí, ahorita yo siento Que tengo una cara de macrado, loco Y en ese tiempo, mire Mira esa cara de juventud Mira esos ojitos de inocencia La madre Ay, Douglas del pasado Esa carita de puta Estoy a la sociedad y el mundo Y no me ha corrompido Miren esa cara tan Ay, qué ternura Ay, Douglas del pasado Si supieras lo que pasó después Vamos, tío ¿Cómo está? Dice Luisito Ay, qué tierro Ay, pero ya me cayó Adiós El tipo de periquero Tiene ají, pero Estábamos soprando ají No Y periquito bebé No tiene periquitos Salud Este pintor es tuyo, me encanta Douglas enamorado No, yo ya estaba enamorado de Douglas No me acuerdo por qué Tato está llevando agua, loco No, lo puedo mostrar Vamos, no lo van al mercado No, no No ¿Y dónde puedo conseguir? La quesera El del queso hoy en día Estamos usando ají o chile habanero Y nos dijeron que el del queso vendía, loco Y yo, bueno, vamos ¿Y dónde puedo conseguir? A ver la quesera de ají La quesera El del queso hoy en día Vamos, te dejan gracias ¿Qué clase de queso venden ahí? El del queso venden ahí Me venden que... ...la mano Fuerza, fuerza Todo lo que necesitan Para dar un video ¡Ay, loco! Miren, miren Acá ya estaba Todo lo que estábamos comprando Para usar en ese video Huevos El famoso balde Todo, todo, perro Ahí ya estaba yéndose todo La verdad Venga, toma curiosa Bueno, estos son... Hay un montón de gatos Gracias, Douglas Como siempre, la madre Como siempre, Douglas Perro, qué montón de gatos Hola, amiguitos ¿Cómo están el día de hoy? Camilo comiendo Marica, eso es un mirador Eso es raro, perro ¿Tiene hambre? Según las tetas de gorda que tiene No lo... Uy, parce Uy, parce Mire, yo se lo aseguro Yo, yo, yo Yo, yo Hoy Hoy esperé Mire Hue puta Hoy esperé Douglas Douglas, hijo de su Douglas, hijo de puta Yo esperé Yo esto Loco Yo no me acuerdo De esto Yo no me acuerdo La madre Yo no me acuerdo De esto Loco Hoy dije Lo que ya queda Literalmente No hay comparación Mire, Douglas Tiene que meterla Hijo de puta Pia Loco Meter la pata En cualquier punto Madre, qué comentario Perro Mire, mire Me pegó duro Loco Perro, no lo esperé No lo esperé La madre No lo esperé No lo quiero ni repetir Loco No, esperé Lo voy a escuchar yo solo Lo voy a escuchar Qué feo que dije yo Ah, bueno No sé si dejarlo Él me dijo Desnutrío Bueno, si era verdad Perro Perro, bueno No está mal Porque así era el nivel De nosotros Así nos tratamos De mal Perro Era bullying Con amor Y hermandad Este el desgraciado Me decía Desnutrío Bueno, yo le conté a Camilo La historia De mi papá Esto fue una farmacia De esto si no me acuerdo bien El peor apodo Que me han dicho Porque era muy delgado Me lo puso mi papá Mi papá me puso El apodo más pesado Loco Yo me acuerdo No me acuerdo Como era el apodo Pero si Era muy pesado Y yo le había contado a Camilo Y Camilo me lo decía Loco De vera maldad No me acuerdo Que fue Ah, acá fuimos a comprar Los cóndor Los cóndors Para el video Lógicamente Dame uno de estos Y dame uno de los De los buenos Sí ¿Y para qué? Pues para hacer comparaciones Ahora eso no Sí, pues En cámara Estábamos comprando Cóndor En batería ¿Qué vamos a hacer Con esos cóndor Amiguitos? No lo sé Amiguitos De esos cóndor Escapó Cuatro manes Comprando Una caja Dos cajas De esa madre Loco Cuatro adultos Comprando Literalmente ¿Qué pensará La señora De la farmacia? Literal Madre ¿Qué le dijo Su papá? ¿Qué le dijo? Que se escapó De esos De esa marca Nunca compré Esos Porque Por culpa De esos Que está acá Presente Ahora todo Tiene Una explicación No tiene sentido Qué triste Pero para qué Lo voy a utilizar Amigo mío Para un proyecto Anatomía Anatomía Creo que yo En este momento Yo no sabía Que estaban grabando Fuera de mami Ustedes qué compañero ¿Qué hago con este Hombrero? Y usted con ese Hombre Y acá Esta es Escena épica Esta es Escena épica Compramos algo Que ustedes Se acordarán Ustedes qué compañero Ese día Se compró Esa cosa ¿Qué hago con este Hombrero? Y usted con ese Hombre Y ahí nació El famoso Rasco Que ustedes Tanto jodieron Venir a comprar Con ese Ahora llega El bombero Si estaban En bombero Con el Cantado Se creció El bigote Palman Get run ¿Qué quiere decir? No Si tienes Ahora corta La barba Y se deja El cantado Lejos El pizero Camilo Es el Bombero El Obrero El obrero Y Douglas Es La que atiende En la casa El que El que Algo más No sé Algunas mentas Unos dulces Unos holes Negros Unos holes Lubricante de sabores Ese es el punto Interes Yo me imagino La señora Esta bola Desgraciados Acá La madre ¿Qué irán a hacer Después? Aceite ECO No La señora Respondió Aceite ECO Uy Lo ve Compañerito Es que Aceite También Tenemos El Liricante De sidra Por favor Listo Así es que Se pierde El miedo A comprar Un Amigo Mío La próxima No necesita Tres Amigos Suyos Para Comprar Un Tuvimos Que Entrar Todos Lo que pasó Fue que Él va a estar Por primera vez Con su Novia Y le daba Pena Venir a Comprar Y nos Digo Que Lo Acompañáramos Y Recocháramos Que Algún Consejo Para Él Ahorita Con La Novia La Protección Y usted Amigo Algún Consejo Ahorita Para Douglas Que Sean Como Más Seriosito Y Dejen Esos Comentajes Gracias Ay Ay Parse La Madre Yo No Me Acordaba Yo Esta Madre No Me Acordaba We Yo No Tenía Nada Tenía La Tristeza Yo Si Estaba Plano Loco Parecía El Propio Poste Yo Esto No Me Acordaba Ahora Si Ya Está Se enojó Se enojó Por los Comentarios De Douglas No Se enojó Por los Es que La Generación Antigua Son como Más Momboicas No Se Entendió Ah Creyó Que Todos Seamos Si Creyó Que Ibamos A Hacer Un Parijar Una Revoltura De Huevo La Madre Dice Leo El Perro Douglas ¿Quién Tiene El Miren Miren Dulgas Dulgas Dios Ay Dulgas Del pasado Loco Que Pucho Huevos Estrellados Tierra Es para China Estrella Antes de que Empiecen Siendo Cam Eres Homofóbico No Gente No Es como Que Ustedes Le digan Que Se va A tirar A su Mamá O A su Papá No Es Bonito Imaginárselo Menos A Los Amigos Y Menos Cuando Uno Que Merece Es que Yo No Porque Le Dice Camilo El Pasa Diciéndome No Metan A esto En El Video Loco Pero Bueno Igual Es que Si Si Fue Incómodo La Farmacia Bueno Nosotros Estábamos En Un Pueblo Nosotros Hacíamos En Plan De Molestando Y Todo Siempre Era Como En Plan De Jodiendo Pero Había Personas Que Si Se Rallaban Con Nosotros Voy a Darles Un Ejemplo La Época Dorada Cuando Ustedes Se Acuerdan Donde Salieron Muchos Videos Pues Tato Iba A Quedarse Allá Leo Iba A Quedarse Ardilla Otros Amigos De Camilo Todo Mundo Iba A Quedarse Allá De La Casa Una Señora Era La Que A Se Iba En Cuando Y Nos Ayudaba A Haceo En La Casa Y A Cocinar De Muy De Mucho Calor Después Salía Tato De La Habitación Lo Mismo En Pantaloneta Sin Camisa Leo Durmiendo Sin Camisa Me Entiendes Y Entonces Una Vez La Señora Dijo Como Que Uy Es Que Acá Nunca Vienen Mujeres O Que La Señora Que Dice Eso Tocan La Puerta Abre Y Va Subiendo Ardilla Con La Señora Que Nos Ayuda A Limpiar Perro No 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 Todos Estos Desgraciados Así Como Si No No La Madre Ahora Ahora Si Ahora Si Estamos Ahora Si Llevamos Para La Casa Llevamos Dos Hora Bloqueando Sin Darme Cuenta Que No Estaba Grabando Llevamos Para La Casa El Caso Ya Me Perdón Después Que Lo Compramos Hicimos Las Compras Acre Iba El Pescado También Creo Para Un Video Para Un Video Para Un Solo Video Loco Para Un Solo Video Me Gastaba Un Resto La Madre Para Un Solo Video Me Gastaba Un Resto De dinero Para Un Video Mira Como Pauso No Soy Capaz Pauso Pa Que A Bueno A Par De Locos Está Haciendo Un Frío El Buen Camilo Como Siempre Ya YouTube Ya No Le da Para Comer Ni Nada Sabe Que Me Da Risa El Acento Loco Tenía Un Acento Todo Raro La Madre No Dese Ni Donde Era Ese Acento Viendo La Man Yo No Tenía Fuerza Todavía Uy La Nariz Chueca Douglas La Puta Madre Loco Que A este Loco Se Le Perdió El Teléfono Buena Barba De Tato Era Toda Rara Camilo Está En Medio De Toda Esta Galería Buscando El Celular Nosotros Estábamos Allí Vamos Por Allí Voto El Celular El Idiota Este Lo Estamos Llevando A ver Si Encuentra El Celular Timbrando Por Ahí Fuck Y esta Plaza Es muy Grande Como se Puede Ver Tato si era Profesional Tato si sabía Bloguearlo ¿Dónde Esta? Esto se pone Cada vez Más Interesante La nariz De Douglas Tanta curva Y sin frenos No Re Erótica Venga No Grabe Esto Para usted Para su Vlog Dígalo 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 Compañerito Yo Estaba Nervioso Estamos Acá En una Búsqueda Porque El Pendejo Siento Can Acaba Botar El Móvil En Celular El Celular Nosotros Yo Me acuerdo De esta Virgen Nosotros Estábamos Sentados Tanto Si se Empeliculó Porque Yo No Entendía Literal Yo Decía Loco Acaban De Botar Este Julio De 2018 Era Un Papacito Eso Si Una Cara De Hambre Pero Esas Ganas De Hambre Eran Ganas De Comérmelo A besos Ay La Madre Esa Cara De Agonía Alimenticia Era Cara De Papacito Todo A llenar Pero A besos Porque Comía No Hay A La Madre Sacar Como La Plata O Algo Sacó El Telefono Y Lo Dejó Caer Pero Idiota Que Hemos Estado En Muchos Lugares Comprando Todo Lo Que Comprar En La Barra De Yellow No Habrá Dejado El Bo Este Y Lo Peor Es Que Se Trae El Maletín Que Tiene Puesto Para No Metarse Nada En El Bolsillo Porque Se Le Cae E Igual Se Metió El Celular En El Co El Está Hablando Por ¿Quién es? De Oye Le Estaba Hablando Por celular Hace Como Dos Minutos Lo Pudo Haber Dejado La Droguería Pero Decide Que La Estamos La Droguería No Ay Tras Fondo Acá Era Donde Él Creía Que Era Broma Perro Él Creía Que Era Broma Acá Él Viene Y Él Pensaba Que Era Broma Literal De Que El Teléfono Nosotros Lo Teníamos Y Se Lo Hemos Escondido El Loco Pensaba Eso Literal Acabamos De Donde Estábamos Sentados Y No Piense 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 Eso Se Le Piense Piense Nos Acercó A Nos En Serio No Él Nos Pregunta En Serio No En Serio No Lo Escondieron En Serio No Lo Botaron En Serio No Que Hicieron Con Nosotros No No En Serio No No Lo Tenemos Y Timbra Y Timbra Sí Está Timbra No Pero Usted Ya Fue La Droguería No Le Siento No Tengo La Droguería Ya Al de Los Hielos Sí 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 Bueno Resumen De la Historia Porque Acá Pasamos Trótalo El Video Resumen De la Historia El Teléfono Si Apareció Fuimos Hasta La Casa Camilo Usó Lo El GPS De Ubicación Apareció El Teléfono Literalmente Entonces Él Contestó Alguien Me acuerdo De lo Pronto Este Un Señor Le Estaba Pidiendo Como Que Dinero Entonces Camilo Le Dijo Que No Que Pues Él Le Daba Algo Pero Que No Le Pusiera A Pidir Plata Como Fue Una extorsión Entonces Como Que Si Fue Solucionaron El Desorden Pud Desorden Pase Les Iba Decir Algo Después De Las Tomas Después De Grabar El Video Camilo Leo Y Tato Estaban Atónitos Conmigo Loco Literal No Asimilaban Las Cosas Porque Era Como Que Ellos Pensaban Como Que Un Video En La Forma Que Yo Quería Grabarlo Era Algo Sencillo Pero Yo Me Aparece Bueno Acá Ya Terminamos De Grabar Un Video Educativo Acá Con Mis Amiguitos Parce Si Estaban Enrayados Si Estaban Molestos Que Opinan Opino Que No Le Crean A Douglas Cuando Los Invite A Grabar Un Video Les Vaya A Decir Que Todo Es Tranqui Que Sale Rápido Y Que No Haber Problemas Que No Va A Doler Que Uno Viene A Grabar A Grabar Nada Más Pero Sale Haciendo Tortos Con El Vino A Grabar De Camarógrafo El Era Camarógrafo Primer Lugar Donde El Camarógrafo Queda Peor Que El Presentador Yo No Soy Un Rodillo Humano Para Que Tengan A Mujer Esta Mañana Cuando Salimos A Comprar Ellos No Se Esperaban Que Todo Esto Pasara Eso No Eso Es Un Video Sencillo Para Que Vean Compañeros Miren Todo El Desastre Que Aprendimos Ya Aprendieron El Día De No Confiar En Douglas No Confiar En Douglas No Que Opina Camilito Pues Opino Que Todo Bonito Un 3-0 Con La Ayuda De Dios Uy Perro Que Asco La Madre Olía Harina Olía A Huevo Olía Gaseosa Lo Mejor Del Video Lo Mejor Del Pinche Video Es Limpiar El Reguero Del Pinche Video Ay Ven Hagamos Una Dinámica Piedra Papel Tijera Y Quien Pierda Limpia Todo Si 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 Ay 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 Dinámica Pierda Papel Tijera Y El Primero Que Pierda Douglas Lo Estrega En El Baño Debo Así Olvide Olvide Y Ese Comentario Que Camilo Camilo Ese Hijo De Puta Comentario Que Perro Yo No Me Acordaba De Eso Ese Comentario Que Que Rando En La Madre Acá Estamos Limpiando Perro La Calle La Calle La Calle La La Calle Al Frente Algo Peligroso Para Cuando Después Digan Douglas Nunca Limpiaba Miren Mirenlo Ahí Esta Douglas Limpiando Parece Parece En Esa Posicion Parezco Estos Videos De Extraño Duende Captado En Cámara En Extraña Posicion La Omni Captado En Cámara Extraña Criatura Captada En Cámara Trapeando Listo Una Toma Douglas Trapeando Loco Si Vamos A ver Si Lo Meto Igual Igual Si Ya Voy Yo No Me Acuerdo Bueno Ahí Estábamos Hablando Lo Del Tema De Leo Leo Supuestamente No Iba Estar En El Real Team Entonces Yo Dije No Loco Pues Ya Leo Participó Dejémoslo Literalmente Me acuerdo Que íbamos A tomar Unas Fotografías Todo Bueno Era random Literal Todo Era Sobre La Para Hacer Los Saludos Para Hacer El En Los Retos Y Todo Esto Y Mire Como Quedó Esto Ven Leo Leo Que Vuelto Nada Camilo Mire Camilo Y Que tal Gente Como Están Y Miren Miren Todo Esto Como Está Aquí Viene Susodicho Es Que Es Fastidioso Esto Parce Yo Era Tan Estresante En Serio Mire Porquería Era Necesario Douglas La Madre Parce Yo era Muy Estresante Loco Mira A mi El milagro No me No me Pegaron Perro El milagro Güey Yo era Estresante Pero Perro Demasiado La Madre Era Era No me Hagan Quedar Mal Era Miren Todo Esto Como Está No me Acordé Como Que Se Golpeo Con La Manguera Aquí Viene Susodicho Es Que Es Fastidioso Esto Maligna Es Coca Cola Huevo Harina Canela Pescado Acá hay de todo Y todo esto Está así En serio Todo esto Está así Por ejemplo Aquí Bueno Casi se cae Gente Todo salió Muy brutal Esto va a ser Para el canal De mi amigo Douglas Y voy a aprovechar Para mandar Un grandísimo Saludo A la última Persona A una de las Personas Que le Güey Tata Mandando saludos Perro Saludos Saludos Saludes Men Gracias En serio Por estar Aquí Vamos a limpiar Todo esto Aquí me corre La luz Ha saludado Esto era muy random Men Ahí ni cuentas Cara abajo Ya Se veía Súper oscuro No Me da miedo Que muestre algo Que no se va a mostrar A mi última foto Vamos a elegirla Eh Mami No Espere Ahorita 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 Ya esto no lo va a mostrar Güey La mamá Lo llamó En ese momento Güey La mamá Lo llamó En ese momento Ay Loco Ahí Ahora sí mejor Sí Uno Dos Tres Bueno gente Ahora tenemos que limpiar Todo esto Güey Tato trataba de grabar Esa toma Y Tato estaba Estresado La luz Lo desenfocaba La cámara Se desenfocaba Lo llamó La mamá Loco Tato estaba allá ¿Me entiendes? Como que ya Quiero terminar esto Ven acá Esto está Una porquería Pero antes de limpiarme Como siempre 10 Vamos a darle like A Pero sí Tato hacía una dinámica Estoy listo para limpiar Eso men Así me Tato hacía una dinámica Pero ahí me da una risa Porque Tato era como Que Déjenme grabar Perros Uy Tato odiaba mucho eso Nosotros no lo dejábamos Grabar a veces Ni las intros Ni las outros Y se estresaba un resto ¿Los vecinos se quejaron Del ruido? Depende Depende En algunos sitios Sí ¿Saben dónde se quejaron Del ruido? Donde Tato vivía antes Creo que una ocasión Llegaron a llamar A la policía En videos de Camilo Llegaron a llamar A la policía También Loco En varios videos Literal Si llamaron A la policía Entonces Nunca llegó la policía A tu casa Cuando vivía con Camilo No Cuando vivía con Camilo No Antes de vivir con ellos Antes pues Yo ya hacía videos Y todo En mi época Pues así tipo 2017 2016 En dos ocasiones En dos ocasiones Llegó la policía A la casa En dos ocasiones Llegó la policía A la casa Si me acuerdo Pero con ellos No Con ellos Si como que Nosotros escuchamos Pues digamos Así como que Pues sabíamos Y córrale Nos íbamos para la casa Pero si loco La madre No A mi si me echaron Dos veces la policía Que lo que pasa Ahorita Es más entendible Pero en el 2016 Y en el 2017 Si usted hacía videos Encerrado en un cuarto Y gritando Pues la gente No entendía Loco Literalmente Las personas Era como que ¿Por qué puta Se está gritando Hablando solo Entonces lo que hacían Pues eran llamar a la policía ¿Qué te hace para mi blog? Loco Literal ¿Qué? Tato Me nota Ay El pescado La madre Con su pescado Andate a jugar Men usted tiene un problema Con los pescados En serio Men que por Men yo esto Nunca lo he visto Yo no me acordaba de esto Moment Moment Nostalgie Quería todo esto ¿Cuánto cobra por la semana Perro? 23.500 23.500 Gracias Tato Men otra vez Con su pescado Andate a jugar Men usted tiene un problema Con los pescados En serio No ¿Qué es esto? Toda la pared No me moje No me moje Ah perdón Marica está apuntándole al pescado mojó a Leo, yo me acuerdo hay que sacar ay, esta toma es preciosa yo esto creo que sí lo recuerdo venga, ahora que me pongo a caer en cuenta putas, nosotros muchas veces casi duramos enfermos yo, ¿saben qué? cuando casi nos pegamos un intoxicante entre todos una vez compramos un arroz chino pero como 30 mil pesos de arroz chino una caja gran loco, cae y nos enfermamos todos por ese arroz chino mire esta toma, mire esta toma pero el sigue grabando la llave ya la tapa, acá venga no, basta porque Dios te mire bueno, a ver no, pero si se necesita más agua y creo que eran todos bueno chat, ahí está una parte del pasado que ustedes tanto jodieron la madre el especial detrás de cámaras de un video que ustedes nunca vieron espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!